Bienvenidos, chicos, a una nueva sesión del curso de Psicología. Mi nombre es Luzbeth Colán y en esta oportunidad vamos a ver un tema sumamente importante para todos nosotros. Es uno de los procesos cognitivos indispensables para que los seres humanos podamos procesar información. Estoy hablando del aprendizaje. En esta sesión vamos a abordar solamente una primera parte del aprendizaje, aprendizaje número uno. En esta ocasión vamos a ver cuestiones vinculadas a la definición, cuestiones vinculadas a los enfoques que existen sobre el aprendizaje en general, los tipos de aprendizaje que también existen en general y alguna que otra cuestión adicional que nos va a servir para desarrollar la sesión posterior que tiene que ver con el aprendizaje número dos. Veamos entonces lo referente a lo que vendría a ser este tema. Y empezamos con la definición. Cuando nosotros hablamos del aprendizaje, estamos hablando estrictamente de un proceso mental de tipo cognitivo, ya que nos ayuda a representar las cosas que están fuera de nosotros. Pero adicionalmente a ello, también podríamos añadir que este proceso cognitivo, tipo mental, obviamente, se caracteriza por generar dentro de los seres humanos habilidades, que son las habilidades. Las habilidades son las destrezas que nos van a ayudar a adaptarnos al medio. Es decir, que van a vincularse a la inteligencia para que los seres humanos podamos actuar y podamos también al mismo tiempo responder a los problemas que están frente a nosotros. Ahora, también, ojito por aquí, se dice que el aprendizaje es el único proceso mental que se puede observar. En pocas palabras, yo puedo evidenciar si es que tú aprendes o si es que tú no aprendes. Es mucho más evidente en los niños pequeños, porque cuando tú trabajas con niños pequeños, es decir, niños que están en el medio entre 5, 6, 7, 8, 9, un poco más de edad, te vas a dar cuenta de que como el aprendizaje en ellos es sumamente concreto, es decir, se basa en cuestiones que ellos pueden observar, que pueden ver, que pueden cuantificar, sus errores o sus equívocos, es decir, el no llegar a qué, no llegar a dar con la respuesta a evidencia pues que la teoría que se les ha dado no ha sido afianzada. Y también, bueno, el hecho de que no generen las habilidades deseadas vendrían a ser un indicador de que los alumnos, a nivel conductual, no están procesando la información como debería de ser. Es decir, no están logrando asimilar la información de manera tal que ésta pueda servir de base para sus habilidades. Bueno, aquí tienes un ejemplito. Imagínate tú, después de mucho tiempo, a un bebé se le enseña, mira, este es un perrito, un perrito, se le enseña y le dice perro, perro, perro. Hasta que llega el momento en donde tiene un libro de textos o un libro de cuentos o un libro, bueno, que en este caso sirve para identificar las figuras, cosas, animales, objetos, etcétera. Y bueno, mira, en este caso el niño, ¿qué es lo que hace? Dice, ah, mira, aquí hay, este es igualito a este, ¿no? O sea, logra identificar al perro con su amigo, que es el gozado, ¿no? Que efectivamente es un perro. Incluso le pasa a la voz, mira, aquí estás, le dice, ¿no? Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de que hay aprendizaje por parte de este infante, ¿no? Ya que ha aprendido a relacionar, en este caso, la imagen con el objeto real o con, en este caso, el animal que vendría a ser el perro. Es muy interesante dar cuenta de cómo el aprendizaje se va haciendo mucho más complejo conforme pasa el tiempo. Es decir, de cuestiones tan sencillas como saber identificar un perro, pasamos a, ¿qué? A cuestiones mucho más complejas, como poder maniobrar todo nuestro cuerpo, como poder también generar hipótesis, generar lo que vendrían a ser inferencias, extrapolar, etcétera. Es genialísimo. Cómo también el aprendizaje se vincula a nuestra inteligencia y a nuestra capacidad de pensar. Se podría decir que dentro de todos los procesos mentales que tenemos, el aprendizaje, el pensamiento, y por supuesto también la inteligencia, se vinculan, ¿a qué? A tres procesos sumamente grandes. Es decir, a tres procesos sumamente fundamentales que lo que hacen es orientar la actividad humana hacia, como lo dije, la resolución de problemas y la adaptación al medio ambiente. Listo, sigamos. Y tenemos ahora lo siguiente. No todo es aprendido. Por ejemplo, nosotros tenemos que muchas veces hay respuestas involuntarias en nuestro organismo, pero eso no es aprendizaje. Porque el aprendizaje tiene que ver con qué? Tiene que ver con actividades voluntarias que yo realizo. Y muchas de las actividades que realiza mi cuerpo, mi organismo, no son voluntarias. Por ejemplo, la respiración es un reflejo. No es una actividad voluntaria, sino más bien involuntaria. Pero ustedes dirán, pero en ese momento usted voluntariamente está haciendo eso. Sí, pero a lo que me refiero es que de manera frecuente, de manera usual, el estar respirando no es algo que yo decida hacer o no decida hacer. Es algo involuntario. Por eso digo que es algo reflejo. Ahora, no solamente los reflejos son, en este caso, involuntarios, sino que también lo van a hacer qué? Lo van a hacer otras cuestiones mucho más básicas, ¿no? De repente, como el crecimiento, la maduración. La maduración tampoco no es aprendida. Es decir, que yo necesariamente a los 14 años haya dado mi estirón, eso no es aprendido. Son configuraciones que tiene mi cuerpo y que se dan en determinado momento porque como especie me corresponden esas características o me corresponden esas transformaciones. Lo que tú ves ahí también es el reflejo por el cual los pequeños hacen que la patita, el piecito, se retire o de repente se contraiga. Ese es un reflejo que se llama el reflejo plantado. Ahora, en el medio tú ves ahí un corazón. Claro, la diástole y la sístole, que son dos procesos por el cual expulsamos sangre y vuelve a regresar la sangre, sale, vuelve a regresar, sale, vuelve a regresar. Eso tampoco no es algo voluntario. No es algo que yo haya aprendido, sino que mi organismo mismo está configurado de esa manera. Pero al costado sí, puedes ver algunas actividades, puedes ver algunas conductas que son definitivamente aprendidas. Por ejemplo, el niño que está retrocediendo, ¿no? Caminar es una conducta aprendida definitivamente. Al costado, manejar la bicicleta, por supuesto que es un aprendizaje, es un aprendizaje de tipo motriz. Muy bien, si te ha quedado claro qué cosas son aprendidas y qué cosas no son aprendidas, pasemos a la siguiente diapositiva. Recuerda que lo no aprendido tiene que ver sobre todo con los reflejos, tiene que ver con lo orgánico, tiene que ver con la maduración. Cambios en los que tú no decides, sino que por pertenecer a una especie determinada se dan de esa manera y no de otra. En el caso de lo que sí es aprendido, es todo lo que se puede modificar voluntariamente. Muy bien, pasemos entonces ahora a los tipos de aprendizaje. Cuando yo hablo de tipos de aprendizaje, les consultaré. Toda la información que nosotros procesamos como seres humanos es del mismo tipo y tú me dirás definitivamente, ¿no? Hay información que es de tipo motora, que tiene que ver con qué? Con mis músculos, que tiene que ver con qué? Con el equilibrio, etcétera de cosas. Pero hay información que también depende de qué? Que también depende de la interrelación que yo guardo con los demás. Es decir, con los otros individuos, cómo me relaciono con ellos, etcétera de cosas. Efectivamente, no solamente tengo información de tipo motora, de tipo social, sino que también tengo información de tipo cognitivo. ¿Qué quiere decir esto de información de tipo cognitivo? Quiere decir que también guardo dentro de mí información que tiene que ver con qué? Que tiene que ver con información mucho más elaborada y que alude a procesos más complejos y más abstractos, ¿ok? Son conceptos, juicios, razonamientos. Podríamos ver también el aspecto cognitivo que se relaciona más a lo académico. Pero no solamente está eso, sino que también he aprendido a qué? A expresar mis emociones, a amar, a odiar, a sentir en general. Y eso quiere decir que también he aprendido, ¿de qué? De lo emocional, ¿ya? También lo afectivo se aprende. Entonces, podríamos decir que en general tenemos cuatro tipos de informaciones. Información cognitiva, información motora, información social, información afectiva. Tanto la información cognitiva, motora, social y afectiva van a ser indispensables para qué? Para que yo genere habilidades. Habilidades sociales, habilidades afectivas, habilidades motoras, habilidades cognitivas. Si yo hablo de lo cognitivo, recuerden que estoy hablando ¿de qué? Del aprendizaje fundamentalmente académico. Ah, el aprendizaje que nosotros brindamos en los colegios y que ustedes asimilan en las escuelas ¿es un aprendizaje cognitivo? Sí, pero que no se desliga del motor. Porque recuerden que también tienen las famosas olimpiadas y llevan el curso de educación física. El aprendizaje motor tiene que ver con habilidades motrices vinculadas a la coordinación del cuerpo y al movimiento en general. Los ejemplos los puedes tener ahí abajo, como nadar, correr, caminar, saltar. Todas tus estrellas o todos tus artistas de Hollywood y también todos tus cantantes, etc. Tienen esa habilidad motora bastante desarrollada. Y eso quiere decir que yo no la tenga definitivamente, ¿no? Porque puedo caminar, puedo saltar, puedo correr, puedo hacer N cosas que tienen que ver con la multiplicidad. Solo que ellos la tienen desarrollada en un grado mucho más grande que nosotros. En el aspecto social, de igual manera, ¿no? Tiene que ver con la interiorización de pautas, de habilidades interpersonales. Aquí se afianza mucho lo que tendrían a ser las costumbres, creencias, tradiciones, que son cuestiones que hemos aprendido, ¿no? Ir a misa, un ejemplo, ¿no? Ir a misa, ir a la procesión del Señor de los Milagros en octubre, comer turró, no querer pasar debajo de la escalera porque es viernes 13, alejarme del gato negro porque también es viernes 13. Todo eso tiene que ver con qué? Con conocimiento que yo he aprendido de la sociedad. Y eso genera en mí habilidades sociales. Es decir, genera el que yo me dé cuenta, por ejemplo, de que las personas tienen diferentes maneras de pensar y de que yo debo de responder de cierta manera o interactuar en base a lo establecido, ¿no? Buenos días, buenas tardes, etc. Valores establecidos, etc. de cosas. Los valores sociales, chicos, son importantísimos para la vida en general, ¿no? El día a día de los seres humanos está básicamente impregnado de relaciones que nosotros sostenemos con los demás. Imagínense ustedes, si no tuviéramos, en este caso, habilidades sociales, no podríamos comunicarnos efectivamente con los demás. Todos haríamos un caos, todos nos estaríamos peleando, no habría ni un solo momento de tranquilidad. Por eso, las habilidades sociales son fundamentales. Y también son un punto que se toca dentro del ámbito educativo. Por último, tenemos la cuestión afectiva. Si nosotros hablamos de la cuestión afectiva, nos estamos refiriendo fundamentalmente a las habilidades de tipo más emotivas, de tipo más viscerales. ¿A qué me estoy refiriendo en concreto? Nosotros habíamos visto procesos afectivos, y dentro de los procesos afectivos habíamos dado cuenta de las emociones, de los sentimientos, de los estados de ánimo, de las pasiones. Todo eso es regulado también por el ámbito social, y obviamente también por el individuo. Ojo, mis emociones no salen tal cual, sino que salen mediadas por mi corteza cerebral, y también por el condicionamiento que me ha dado la sociedad. Por ejemplo, cuando a mí me da por renegar, porque la ira invade mi ser, yo no salgo como Hulk a destruirlo absolutamente todo, sino por el contrario, ¿no? Me contengo, trato de tranquilizar, me digo, no, 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 no vamos a estallar. ¿Por qué? Porque efectivamente son habilidades emocionales las que yo he desarrollado, habilidades de tipo afectivos, que impiden que yo estalle como Hulk, ¿cierto? En el caso igual de los sentimientos, las habilidades afectivas han hecho que yo genere un sentimiento maravilloso, sobre todo cuando estoy dentro de la adolescencia. Me estoy refiriendo a la amistad. La amistad entendida como qué? Como ese sentimiento recíproco por el cual una persona, digamos que se relaciona a otra y comparten múltiples experiencias, porque tienen un grado de afinidad bastante grande, ¿no? No necesariamente son iguales, porque siempre las personalidades son diferentes, pero sí tienen un grado de cercanía bastante grande. Ahora, no solamente la amistad, sino también el amor. El amor, cómo se expresa, cómo lo vivencio, depende mucho de mis habilidades afectivas. Obviamente también depende de lo cultural. Pero bien, chicos, hasta aquí entonces lo referente a los tipos de aprendizaje. Teníamos entonces, para hacer un recuento rapidísimo, cognitivo, motor, social y afectivo. Cognitivo se relaciona más al educativo, el motor se relaciona más a las habilidades de coordinación, movimiento del cuerpo, el social tiene que ver más con qué, con mis habilidades interpersonales, es decir, cómo yo logro comunicarme con los demás, ¿no? Y por último, tengo lo referente a lo que vendría a ser el tipo de aprendizaje afectivo, que se relaciona sobre todo a la gestión que he hecho yo, ¿de qué? De mis emociones, de mis sentimientos, etcétera. Muy bien, sigamos entonces, y veamos ahora una partecita adicional. Enfocos del aprendizaje. Chicos, históricamente hablando, han existido dos enfoques en el aprendizaje. Uno, al que le interesa solamente que tú, que yo, y que todos en general modifiquemos nuestras conductas. Y otro, al que le interesa, no solamente la modificación de la conducta, sino también el saber qué medios, qué herramientas, qué estrategias se utilizan para poder alcanzar la generación de nuestras habilidades. En el caso del primer enfoque, ha sido denominado tradicionalmente como el enfoque conductual. Y en el segundo enfoque, que es un enfoque más libre, más amplio, etcétera, ha sido denominado enfoque cognitivo. Vamos primero con el enfoque conductual. ¿Qué aprecias tú en la imagen? Es un monito, ¿cierto? Mira, el monito le dice, mira, mira, monito, mira, mira, monito, le dice, y no, y le pone el gorro al niño. Entonces, ¿con qué finalidad hace esto el experimentador? Con la finalidad de que el monito haga lo mismo, porque incluso le pone el gorro al monito. Entonces, aquí lo que podemos ver es que el experimentador quiere que este monito aprenda ¿con qué? Con direcciones, no pautas específicas. Le dice, mira, monito, aquí, ¿no? Tú tienes que hacer lo mismo. Y el monito mira, pero no entiende, ¿no? Lo que sucede, no entiende lo que pasa, no entiende por qué debería de hacer eso, o no debería de hacerlo, etcétera, de cosas. Ok, hay algo peculiar dentro de ese enfoque conductual. Y lo peculiar es, fundamentalmente, que busca que todas las personas se alineen a una misma, digamos, a normas establecidas, ¿no? Que modificamos nuestra conducta, pero sin entender por qué lo hacemos. Por otro lado está el enfoque de tipo cognitivo, que es totalmente diferente, lo vamos a ver ya. Ok, en el caso del enfoque conductual, número uno, se concibe al aprendizaje como una relación entre estímulo y respuesta. Quiere decir que si yo te doy una orden determinada, tú tienes que efectuar una respuesta determinada. Por ejemplo, monito, yo te hago así y tú ves el gorro y entonces tienes que hacer lo mismo, ponerte el gorro. Pero, además de ello, podemos decir ¿qué? Podemos decir que dentro del conductismo hay otras cuestiones más que vamos a ir abordando de repente en la próxima sesión. Pero bueno, a diferencia del enfoque conductual, el enfoque cognitivo concibe que el aprendizaje no es que no es un producto, sino más bien es un proceso. Es un proceso sumamente complejo en donde no interviene solamente un estímulo, que en este caso sería oye, monito, oye, monito, sino que también influye en ese caso ¿qué? El organismo. El cómo yo procese ese estímulo de oye, monito, oye, monito, ¿no? Y la respuesta determinada. El ejemplo que ustedes ven en la parte inferior, que es otro chimpancé que está con un palito, ustedes dirán qué está haciendo, ¿ya? Es el ejemplo de un experimento en donde se colocó algo así como un banano dentro de esa especie, que dentro de esa especie de establo, ¿no? Algo por el escino. Bueno, entre esas maderas el monito lograba ver un banano. Quería sacar el banano. La pregunta es ¿qué iba a hacer para sacar el banano? Los investigadores no influyeron directamente en ese proyecto, sino que más bien lo que hicieron fue solamente observar. Claro, previamente habían dejado palitos por ahí dispersos que se podían encajar para que el chimpancé, el monito pudiera dar con la respuesta, ¿no? Miren, el monito mismo fue, agarró un palito primero, se dio cuenta de que no llegaba la banana de repente. ¿Qué hizo? Agarró un palito y con otro palito más lo encajó y dijo, ah, esto es, ¿no? Y logró alcanzar la banana. ¿Qué creen ustedes? ¿Que obtuvo o no obtuvo lo que quería? Por supuesto que sí. Gran diferencia entre el enfoque conductual y el enfoque cognitivo. En el enfoque conductual es un experimentador, es una tercera persona la que te dice, haz esto y la persona lo hace. En cambio, en el enfoque cognitivo no. En el enfoque cognitivo no me dices nada. Yo solito descubro qué. Descubro para qué sirve esa varilla, cómo es que debo de utilizar qué, cómo es que debo de utilizar el entorno, el medio para aprender cómo solucionar ese problema. Interesante. Veamos aquí entonces su fórmula de estímulo-respuesta y en el caso del enfoque cognitivo, estímulo-organismo-respuesta. Una última caracterización. En el caso del enfoque conductual, hablamos de qué? De un enfoque que se basa en teorías como la del condicionamiento clásico, el operante, etc. Son teorías que asumen, por un lado Skinner, por otro lado también Pavlov, Torday, etc. Son investigadores que van a realizar experimentos sobre todo en animales. ¿Para qué? Para modificar sus conductas. Ya hablaremos un poquito más sobre ello. Por último, el enfoque cognitivo se va a centrar sobre todo dentro de lo que vendrían a ser las teorías del aprendizaje más significativos. Es decir, en donde el individuo, claro, haya la respuesta, pero también sepa el cómo la halló, cómo llegó hasta ese punto y que se valga de todos los elementos de su medio sin que otro lo pueda ayudar, sin que otro tenga influencia, como en el caso del monito anterior. Bien, chicos, hasta aquí la sesión del día de hoy. Por favor, te voy a pedir que tomes en consideración absolutamente todo lo que te he dicho. Esta semana no tienes tarea. Recuerda, esta semana no tienes tarea. Conmigo será esta otra oportunidad, más que un gusto de trabajar contigo. Cuídate bastante. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias.